Docentes de la Ciudad de Encarnación se plegaron a la medida de fuerza en la jornada de este miércoles. Hoy es nuestro día de, como le decimos, el día principal para nosotros, porque hoy se estudia en la Cámara de Diputados el Presupuesto General de Gasto de Administración, el cual contempla nuestro aumento salarial para el 2020. Y estamos aquí, lastimosamente esta intensa lluvia hace que mucha gente de muchos lugares lejanos no puedan estar acá presentes, pero sí estamos una buena cantidad de los que estamos acá alrededor y cerca también. Hoy seguramente estaremos, según estaba mirando, unos 400, por ahí 500, más o menos, por ahí estamos. El momento del clima vino a afectar un poco, pues esperaba una gran convocatoria. Sí, totalmente. Porque no solamente estábamos involucrados la gente de la FEP, sino también de las otras agremiaciones, en el cual siempre nos juntamos y nos unimos todos en esta fecha para hacer una medida de fuerza más multitudinaria, solamente por hoy. La FEP, ojo por hoy, sí, nosotros que estamos agremiados a la FEP como asociación, convocamos para movilización el día de hoy, esperando que nuestro pedido y nuestro... atentos a que sea favorable a nosotros, a nuestro reclamo y a nuestro pedido. El 16% es el aumento, eso es ya algo seguro, ¿verdad? Pero nosotros queremos y le exigimos, y como había ya un compromiso asumido con el gobierno, era que ese 16% sea incrementado a nuestro salario a partir del mes de enero. Se habla y se dice mucho, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay dinero por todas partes, y para derroche y para darle a cualquier otro... Hay de todo, de todo, sacan de cualquier parte, por lo visto que sí hay mucho dinero. Solamente que cuando ciertos sectores piden ese porcentaje o esa cantidad, por ahí parece que se cierran las puertas así mismo. A pesar de la intensa lluvia, la actividad se realizó en el patio central del centro regional de la ciudad de Encarnación, donde los mismos piden un incremento del 16% en sus haberes.